Cayó en un 90% la venta de los locatarios de Plaza del Sol y Mercado de Artesanías. Los comerciantes aseguran que el sector comercial y turístico vive momentos críticos. Está muy, muy mal, la verdad, no hay ventas, llega el turismo, no compran. Ya la plaza, así como la ves, es la plaza de la amargura, porque ventas ya no, no, no hay. El turismo es muy bajo, llegan pero puro souvenir, están mirando, cotorreando su punto, pero no, no, no se ve la alta de ventas, nada. Se ha querido reactivar, pero sabemos que desgraciadamente mayo y junio bajan, son dos meses que bajan, pero se fue al extremo. Yo creo que se fue muy, muy abajo, los barcos se fueron mucho antes y yo creo que al tener menos barcos, la capacidad de los hoteles igual ha bajado mucho. Yo creo que sí nos afecta a todos, a todos, a todos, estamos viviendo una crisis o una temporada muy baja que normalmente se ve en septiembre y octubre. Porque de 20, 25 barcos que había, bajó a 10, a 11 barcos, pues no hay gente, muy poquita gente, bajó mucho. Aseguran que es necesario que se dé mayor promoción a la zona centro para que la actividad comercial mejore, dado que actualmente sus ventas no superan los 20 y 30 dólares al día. Yo creo que le falta más promoción, más motivación para que la gente vengan acá y pues haya más movimiento, porque así como está, pues está muy bajo. Si te va muy bien, 20, 10 dólares la pintas, como decía, la pinté y ya la borré. Y esas no son ventas, porque para, así, para pagar renta, para pagar impuestos y todo eso, pues está muy bajo. Yo creo que el ayuntamiento, igual las oficinas de turismo tienen que ir buscando formas para que el turismo venga. Apenas hizo el torneo de lancha, me platicaban y preguntaban que si vimos algo de, yo creo que todos los eventos que se hagan son buenos. Para eso nada más, para sobrevivir, para hacer negocio, no hay para hacer negocio. Dice que le han solicitado a su secretario general que busque un acercamiento con el gobierno municipal a fin de negociar un descuento por la renta de los locales. Hemos hablado con el secretario y pedir que haya un apoyo, que vayan al palacio para que nos bajen lo de la renta y ciertos pagos que hay que hacerse, porque si está así la cosa, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, hay buenas negociaciones con eso de parte de nuestro líder. Creo que la gente que se ha acercado a hacer, tanto convenios o algunos pagos que tienen que hacer, sí se han hecho, sí se han hecho. Creo que eso se tiene que agradecer. Porque hay veces que no vendes nada. A veces vendes unos 20, 30 dólares, pero habemos varios que nos vamos a veces que no vendemos nada. Y pues, así está la situación. Los comerciantes aseguraron que en la actualidad viven momentos desesperantes y que la mayoría de los locatarios ya deben entre 3 y 4 meses de renta al municipio. Al grado de que si no se puede, poco a poco vamos a ir cerrando porque pues no sale para los gastos y pagos. Yo creo que sí es desesperante y se tiene que, se está sobrellevando nomás los gastos del espacio local, ¿no? Y que a veces ni para eso da, porque o comes o pagas. Yo creo que ahí sí está un poquito de verdad. Ya estamos acostumbrados, ya se hace estresante a veces, pero pues estamos acostumbrados ya a la situación como está. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!